... Durante la tarde de este viernes 20 de octubre, el jurado de los Premios Taurinos Samueles se ha reunido en el restaurante Garabato para deliberar los reconocimientos correspondientes a la Feria Taurina de Albacete 2019. Los encargados de anunciar el fallo del jurado han sido los presidentes de honor y ejecutivo Samuel Flores y Manuel Lozano Serna, respectivamente. En primer lugar, Samuel Flores ha comenzado agradeciendo la colaboración y apoyo del alcalde Vicente Casán, del director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, y de los miembros del jurado de estos reconocimientos. Quiero empezar dando las gracias a nuestro alcalde, don Vicente Casán, por habernos acompañado, por estar con nosotros, por haber aceptado ser un miembro más del jurado y por la enorme afición y ayuda que está prestando a la Fiesta de los Toros, a nuestra querida Fiesta Nacional. También, como no, una vez más, quiero dar las gracias muy especialmente a nuestro presidente ejecutivo, que es el que carga con el trabajo y a base de constancia y esfuerzo organizando estos premios y organizando, pues, durante, le cuesta mucho tiempo. Y no solamente darle las gracias a Manolo por su, como presidente del Grupo de Comunicación Multimedia de la Cerca, a Manuel Lozano, sino también darle la enhorabuena por las crónicas que ha venido realizando durante la feria, que me las he leído todas y, francamente, me han gustado mucho. Muchas gracias. Viniendo de ti es una laguna. Por supuesto, quiero especialmente, una vez más, agradecer al jurado que se merece un enorme respeto y una enorme admiración, formado todos por enormes aficionados profesionales a la fiesta de los toros. Directa o indirectamente, todos están ligados a nuestra fiesta y es muy de agradecer cómo meditáis, cómo razonáis y cómo de forma imparcial, serena y justa emitís vuestros votos año tras año. Una vez más, muchas gracias. Tengo la suerte de presidir y me honra un magnífico jurado de profesionales. A continuación, Samuel Flores ha pasado a anunciar el fallo del jurado que ha concedido el decimocuarto premio Samueles a la mejor faena realizada por un subalterno. A don Javier Ambel, de la cuadrilla del torero, don Miguel Ángel Pereira, y por la faena realizada el día 16 de septiembre del 2019. Por otra parte, el decimocuarto premio Samueles a la mejor suerte de varas ha sido para... Don Francisco Peña, de la cuadrilla del torero Rubén Pinar, por la faena realizada el día 8 de septiembre del 2019. De igual forma, el decimocuarto premio Samueles al toro más bravo que se otorga al ganadero propietario del mismo ha recaído en esta ocasión. A don José Miguel Arroyo Joselito, propietario de la ganadería de La Reina, en la faena que fue realizada al toro de nombre Lagartijo. Pero en este caso, la faena no, lo que se concede lógicamente es el premio a la bravura del toro Lagartijo. Por otro lado, el jurado ha otorgado el decimocuarto premio Samueles a la faena más completa. A don Emilio de Justo, por la faena realizada el día 16 de septiembre del 2019 al toro VI, sexto iracundo de la ganadería de Juan Pedro Domecco. De igual forma, el jurado ha decidido otorgar tres menciones especiales que han sido concedidas al matador de toros de Albacete, Sergio Serrano, que toreó por su actuación el día 15 de septiembre del 2019. Se concede también una mención especial al picador también de nuestra tierra, Agustín Moreno, por la labor realizada en la anovellada el día 9 del 2019. Y a pesar de ser la anovellada, por supuesto, pero por eso es por lo que se le concede mención especial, porque hay que tener muy en cuenta la faena, la gran faena que realizó a caballo. Y, por fin, se concede una mención especial a la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Sociedad Española de Cirugía Taurina, efectivamente. Taurina. Y, concretamente, a su presidente, Pascual Masegosa, y vicepresidente a don Jesús Cuesta. Sociedad Española de Cirugía Taurina, cuyo presidente, Pascual González Masegosa, y vicepresidente Jesús Cuesta, son los responsables del equipo médico de la Plaza de Toros de Albacete. Además, a propuesta de los presidentes de honor y ejecutivo de los premios Samueles, Samuel Flores y Manuel Lozano, respectivamente, han decidido otorgar la mención de honor al alcalde Vicente Casán. Tanto don Samuel y yo mismo hemos determinado estos días a qué persona, a qué asociación se le podía conceder. Y yo creo que ha sido casi por unanimidad, los dos los teníamos en la mente, ¿verdad, Samuel? que es poco el tiempo que lleva presidiendo lo que ahora les voy a comentar, pero sí es cierto que la actitud con C, la actitud con P, el compromiso, el rigor, la profesionalidad, el cariño que este hombre le está poniendo, no solamente ya a la feria comercial y de ocio que es Albacete, sino especialmente a la feria taurina, pues nos ha determinado, y esa empatía que transmite constantemente con ese esfuerzo, y no es fácil a veces estar trabajando 24 horas por una ciudad, bueno, pues por todo eso hemos determinado que la figura del alcalde de Albacete, don Vicente Casán, creemos, Samuel, que es digna de que sea reconocida con la mención de honor del jurado de la 14ª edición de los premios taurinos Samueles. Queremos demostrar con ello todo nuestro agradecimiento a nuestro querido alcalde Vicente por la afición desmedida que tiene, porque además lo ha demostrado en las votaciones hoy como el que más, por supuesto por el conocimiento de la fiesta y por la ayuda que está prestando a la fiesta en todo momento desde que empezó. El alcalde Vicente Casán, que también forma parte de los miembros del jurado de los premios taurinos Samueles, ha agradecido la mención de honor que los presidentes del jurado le han concedido, poniendo en valor la importante repercusión nacional que tienen estos reconocimientos y destacando la importante labor de difusión que realiza el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en pro de la tauromaquia. Por ser alcalde de Albacete no dejo de ser aficionado a los toros, es más, todo aquello que he visto de la barrera tantos años, tantas cosas que se estaban quedando por hacer, unas pequeñas y otras grandes, pues ahora es el momento de poder hacerlas y lo cierto es que en muy poquitos meses hemos logrado ya tener bastantes aportaciones y algunos gestos que entiendo que han sido suficientes para que ustedes, vosotros, hayan tomado la decisión de designarme con esta mención de honor. Muchas gracias. Como dice don Samuel, lo importante es el criterio, lo importante es la sabiduría, lo importante es este jurado que acierta cada año en la designación de premiados, de triunfadores, este año con menciones de honor que son tan importantes para que la fiesta de los toros en Albacete y en Castilla-La Mancha y en España siga estando viva, porque estos premios estadounidenses samueles van más allá de los límites de nuestra ciudad y de la región. Estos premios estadounidenses samueles tienen una repercusión nacional y eso desde luego hay que agradecerlo a su presidente, a don Samuel, y también al grupo de comunicación La Cerca que hace un trabajo estupendo en la difusión y en fomento de la fiesta de los toros. Samuel Flores ha sido el encargado de poner el broche de oro final a la presentación de estos reconocimientos, mostrándose esperanzado de contar de cara al próximo año con una mejor feria taurina en Albacete en la que también tengan cabida los toros de la ganadería que lleva su nombre. Con mi esperanza de que nuestra prestigiadísima fiesta taurina de Albacete el año que viene sea, si cabe, que creo que sí cabe, mejor que la de este año, por diferentes circunstancias, y con la esperanza de que dentro de mi humildad como ganadero pueda dar la alegría a muchos albacetenses de ver los toros de Samuel en Albacete que tan queridos y admirados son por los albaceteños, quiero decir, viva la feria de Albacete, viva la fiesta brava. Gracias.